Otra cuope abrugada Hasta acabar la mercancía Y mi alma emborracha Que me vean llorar Alguien llame a la ambulancia Que en esta cantidad me voy a desangrar Y me voy Porque te amo y te odio Creo en Dios pero te quiero en el infierno Y si me encargas una vez La culpa es tuya La segunda soy veneno Si me exoraste no pensaste Nuestros niños por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida en un bar Maldito sentimiento Cantinero heche más La cuenta hoy la pagas Hoy también mi monedad Un aviso final Alguien llame a la ambulancia Que en esta cantidad me voy a desangrar Y me voy Porque te amo y te odio Creo en Dios pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya Segunda soy pendejo Te traicionaste No pensaste en nuestros niños Por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida en un bar Dejar mi vida en un bar Estoy un poco de bebé Siempre Habla la verdad Estoy estresionado Voy a tomarme 50 litros Y Romeo el churro Va a terminar siendo cuerpanito Y dile a la niña Que su mamá fue una desgracia Falta de respeto Pegaste cuernos a su papá Y bebo y bebo hasta morir 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 He 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 Agarra que sea hombre No me tocas No me tocas Digo Le doy No me tocas 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 No me toca